Yo no comprendo por qué vivo así, cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar, pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar Soy muy sincero y joven quizás, para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré, darme todo mi camino como lo hice ayer Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar Ya no sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero No sé lo que quiero, sin tu amor yo me muero